... Una nueva iniciativa del PEAM a lo largo de este 2010 tuvo lugar en la concreción del proyecto Propuestas Mayores Acciones Preventivas de Promoción y Artístico-Culturales Pensando en la Región A través de este proyecto se desarrollaron acciones en diferentes localidades del sur de Córdoba con el objetivo de promover a la educación como alternativa en esta etapa de la vida y como instancia de visibilización de los mayores La concreción de estas acciones fue posible gracias al apoyo de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la Fundación HELP Argentina Charlas, talleres, presentaciones y muestras artísticas ciclos de Cine Debate fueron ámbitos en los que los integrantes de talleres o unidades de gestión del PEAM asumieron el rol de animadores y coordinadores en cada actividad con el apoyo constante de los docentes Este aspecto del proyecto apuntó a poner en evidencia la necesidad de pensar líneas de acción orientadas a la población de mayores ya no de corte asistencialista, sino ampliadas a la dimensión socioeducativa Subyace la idea de ponderar la vida accionando proyectos y desarrollando nuevas perspectivas personales y sociales como también la importancia de propiciar espacios que promuevan vínculos y redes La experiencia concretada con más de 2.000 personas participantes de 15 localidades y una veintena de acciones dan cuenta fehacientemente del impacto logrado Se abren perspectivas y demandas que esperamos sensibilicen y promuevan nuevas construcciones que posibiliten una sociedad para todas las edades La formación en el trabajo con adultos mayores destinada a estudiantes, técnicos, docentes y profesionales de la región constituyó otro eje importante de este proyecto Se desarrollaron talleres y cursos coordinados por docentes del PEAM apuntando a ofrecer una mirada centrada en las posibilidades de los sujetos mayores pensados como capital cultural y social De la experiencia participaron unas 500 personas en tres nodos territoriales El proyecto configura una experiencia inédita por el cual los mayores expresan desde el propio accionar nuevos roles sociales y ponen en evidencia desde este lugar la necesidad de trabajar en nuestras sociedades acerca de lo que implica la valoración de la vida en todas sus etapas Pensar una sociedad inclusiva es pensar en educación como herramienta estratégica y fundante de una sociedad para todas las edades Gracias por ver el video Gracias por ver el video